¡Macri! ¡Basura! ¡Bosó la dictadura! ¡Macri! ¡Basura! ¡Bosó la dictadura! ¡Macri! ¡Basura! Las malas noticias que nos traen los sectores reaccionarios en la Argentina, como ha sido esta represión brutal, nos permite unir simbólicamente, pero también en la acción para decirle a las madres de Plaza de Mayo que hoy conmemoran su nacimiento, que así como ellas ayer, frente a la dictadura, los trabajadores repudiamos la represión en la dictadura y también en la democracia. Lo quiero decir, usted ni siquiera conoce talleres protegidos, pero le voy a dar una noticia, usted hará sus reuniones de gabinete, nosotros tenemos un parlamento obrero y ese parlamento obrero en la asamblea, y ayer votamos todos juntos reconstruir el taller protegido. La unidad que hemos construido en el Borda no es la unidad de un día, no es la unidad a través de lo que pasó con la represión, es una unidad que venimos gestando desde hace 20 años, con los compañeros Ustelva, con los compañeros UPCN, con los compañeros médicos municipales, con la acción de profesionales, con todos los compañeros independientes que están en el Hospital Borda. Entonces, los compañeros con los que tenemos algunas diferencias estructurales o desde la conducción de los gremios, no tenemos duda que cuando atacan el hospital público, cuando atacan nuestros trabajadores, cuando atacan nuestros pacientes, estamos todos juntos. El macrismo habla de seguridad y en base al planteo de seguridad crea la policía metropolitana. Eso cada vez está más claro. No es una fuerza de seguridad para cuidar ciudadanos, es un aparato represivo, es una fuerza de choque que el otro día hizo un ensayo y que son los culatas que van a garantizar el negociado privado en la ciudad.